Antes de comenzar con el video quiero hacerles una pequeña pregunta ¿De qué quieren que trate el siguiente vlog? ¿Qué voy a hacer? Comenta güey, o se te va a caer la mano güey, apagas ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Pregúntale a Mr. Wolf Sergio No sabía cómo ponerle esta chingadera, así que dije la primer pendejada que se me ocurrió El día de hoy les pedí a las personas que me mandaran preguntas por Facebook y por Twitter Si no pudiste mandarme la pregunta, pues, ah, ya valiste verga No, no es cierto, sígueme en Facebook y Twitter, lo puedes encontrar en la descripción Así que yo elegí algunas preguntas para contestarlas Realmente la mayoría de las preguntas eran preguntas muy pendejas Así que tuve que seleccionar algunas, entre los pinches cachivaches y chingaderas, cabrón Así que bueno amigos, no se lo tomen a pecho Recuerden que es Mr. Wolf Sergio el que está contestando y no Sergio Así que no anden de nenitas güey, si no les gusta la pinche respuesta, cabrón ¿Qué juego me gusta más? Bueno, un juego perfecto para mí sería un GTA combinado güey Con Dragon Ball Z, güey, así de ir caminando un pinche aldeano ¡Eh! ¡Qué tal, güey! ¡No, qué cosa! ¡A la mierda, güey! ¿Qué pasó? ¡A la verga, güey! ¡Me mataste! Eso también lo combinaría con el Sims, güey, para tener acá una pinche morrita, güey Tener un hijo ahí que lo crie picoro a la verga, güey Yo irme a pistear con el pinche kayosama ¿A qué edad empezaste a jugar videojuegos? A los cuatro años ya andaba valiendo verga yo jugando en Nintendo, güey Mi mamá me decía, ah, vete a las pinches tortillas a la mierda Bueno, así no hablaba, güey, pero yo le hago mucho a la pendejada El caso es que ahí iba a las pinches tortillas, güey Me jugaba como dos pinches pesos en la Metal Slug Me hacía pendejo Regresaba con menos tortillas Me pegaba una putiza, güey Me enterraban en la tierra muerta Me agarraban escobazos Eso pasó una vez, cabrón ¿Cuál es tu comida preferida? Las hamburguesas Tú me das una pinche hamburguesa, güey Y te quedas con el dinero y el respeto de todos Que si me dan miedo los juegos de terror que juego Realmente hay un truquito, güey Hay un truquito Utilizo estos audífonos o los otros Y los pongo al nivel máximo, güey Puedo estar escuchando el rap de Maddinero, güey Y me cago en la puta, güey Porque se escucha bien culero, güey Entonces cuando sale un susto así de repente, güey Pues reacciono Y le hago a la pendeja, güey Te lo juro, güey Pon tus putos audífonos, güey Espero que se escuchen bien fuerte Ponte a ver cualquier pendejada, güey No sé, el último capítulo de los cumbia ninjas Y a ver si no te cagas del puto miedo Con los audífonos al máximo No mames, cabrón Primero no te pongas ese pinche nombre de mierda, güey Neta te lo juro que me pegué un cumbia ninja No más bien el nombre, güey Camilito, güey Si te llamas Camilo, güey Arregla esa mamada, pero ya, cabrón Ponle Camilo, güey Camilo normal, güey Pero esa pendejada, güey Qué chingado tienes en la cabeza, güey Que eres un pinche guachiturro, güey Combinado con un cumbia ninja ¿Y por qué grito al principio de los videos Para cagarle la vida, güey? A quien le moleste ¿Cuál fue el primer juego que jugaste? El primer juego que jugué fue Mario 1, güey Ese que ibas caminando Tiritititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Me gustaría conocer más a Dross, güey, que a Germán. No porque Germán me caiga mal, güey. Se ve que es buena gente el vato, sino que tendría una plática más entretenida con Dross, güey. Me contaría las siete pendejadas más perturbadoras de la concha de tu madre, güey. No sé, alguna pendejada, güey. Siento que sería más interesante platicar con Dross. ¿Cuál ha sido el tiempo más largo en que no me he cortado el cabello? Creo que ha sido un año y me veía más o menos así, güey. Así como aquí todo pinche greñudo, güey. Pero chingón, güey. Nunca perdiendo la chingonería. ¿Cuál fue mi primer video? Recuerdo perfectamente qué chingadera era. Era algo de los malos amigos, de las malas amistades y esas pendejadas, güey. En ese tiempo todo el mundo hacía videoblogs pendejos, güey. Y yo no era la excepción. Ahí estaba diciendo puras pendejadas, güey. Cagando a la becerra, güey. Surrando al pato. Por el video, güey. Porque valía verga. ¿Por qué no haces un boxing de comida? Porque ya estoy bien pinche cerdo, cabrón. Ya estoy bien pinche gordo. Si sigo haciendo videos, güey, de comida me va a cargar el payaso, güey, de la gordura. ¿Por qué insultas a Five Nights at Freddy's, güey? Y lo juegas. Porque los nenes tienen que los suban. Por eso, güey. Porque les tengo que dar el pinche gusto, güey. El pinche juego es un juego de mierda, cabrón. No vale verga, güey, para mí. ¿Qué personaje de Naruto te representa Madara, güey? Madara. ¿Por qué Madara? Porque Madara es la verga, güey. Y yo también. ¿Qué estarías haciendo si no estuvieras grabando este video? Me hubiera puesto una pinche pedra, güey, en una mecuseín, güey, ahí con el pinche gran patriarca, güey, y su puta madre. ¿Cómo conoces a Rasputia Culitiana, la mujer lagarto viva, güey? Porque hay mucha gente pendeja, güey, que comparte pendejadas en Facebook. Y de esa manera, güey, llegó el video mío. Me sorprende su grado de pendejez. A la ver, me explota el rastreador, güey, de lo pendejos que son. ¿Te han comparado con otro youtuber? A huevo que sí, güey. Si eres un youtuber y no te han comparado con otro pinche youtuber, güey, eres el yancha de YouTube. Y vales verga, güey. ¿Por qué no grabas sin tu gorrito, güey? Cuando yo me quito el gorro. Esto no es mamada, güey. Muchos van a decir, ah, no es mamada. No, güey. Esto es real, güey. Lo digo así serio porque esta mamada es real, güey. Si me quito el gorro, güey, me empieza a crecer el pelo así bien cabrón, güey, por todos lados, güey. Una vez me creció así demasiado, güey. Se vuelve un desmadre, un cagadero por todos lados, güey. Por eso me hicieron este pinche gorro de bigote de dragón, güey. Unos pinches cada de mi polla en almíbar me lo regalaron, güey. Bueno, amigos, esas fueron todas las preguntas. Recuerda comentar el tema del vlog que viene. Nos vemos, amiguitos. Suscríbanse. Si no te gustó mi video, puedes irte a meterte el disco de los cumbianinjos por el culo, güey. Y a excretarlo por la oreja. ¡Poy!